Caminar por el borde costero de Iquique es uno de los placeres que más atrae a la comunidad. Tanto residentes como turistas gozan del buen clima, la brisa marina y el sol brillante casi todo el año. Sin embargo, en el tramo llamado Parque Balmaceda entre el Hotel Gavina y el edificio Atalaya, parece que las cosas han empeorado en el último tiempo, ya que bajo el sendero de madera que uno de estos dos puntos, la basura y los ratones danzan armoniosamente. El municipio podría generar perfectamente un tema de derratización en el lugar, cosa que muchas veces lo hemos hecho, pero el tema puntualmente apunta al servicio de salud. Ahora, obviamente el municipio tampoco se puede hacer el tonto de estos casos y obviamente que puede de una u otra manera el alcalde poner punto final a la situación, pidiéndole al consejo municipal la autorización para aprobar los recursos para derratizar. Quienes más se encuentran con este tipo de roedores en el borde costero son obviamente las personas que están en contacto diario con el agua y los deportes marinos. El problema muchas veces es el mismo turista o la gente que ha llegado en este último tiempo a vivir a Iquique. No tienen muchas veces contacto o no han vivido toda su vida en la playa, entonces no les da lo mismo, no tienen esa preocupación que tiene la gente de acá de Iquique muchas veces. Respecto al tema de las colillas de cigarros, a las latas de cerveza o a las botellas, respecto a los basureros que de repente son pequeños, falta un poco más de conciencia en las personas de no tirar la basura a la calle, no tirar la basura a la playa, porque siempre dicen hay alguien que lo limpia, pero en fin se va acumulando debajo de las tablas, de los caminos. Y bueno, a veces nosotros hemos tenido la iniciativa con otras entidades como escuelas de surf para limpiar esas partes de las playas. Para quienes pasan por el sitio esporádicamente, la falta de mantenimiento del lugar y la inconsciencia de los usuarios son dos de los principales problemas a enfrentar. Tenemos que andar circulando, como ustedes ven, por tramos que no nos corresponden, entonces esperarlo en este caso por parte de un municipio u otro organismo que se preocupe tanto de la ciclovía como también del paseo de la misma gente. Organizarse para una limpieza muchas veces no es fácil, ya que después de acumular la basura en un sector designado debe entrar en funcionamiento la municipalidad y retirarla, lo que en muchas ocasiones no sucede. Gracias.